Hola amiguitos de Gente con Ambiente, qué alegría nuevamente podernos encontrar en estos espacios de diversión. El día de hoy no te puedes perder nuestro programa porque tenemos algo muy especial para ti. Lo primero que debes tener es mucha creatividad y lo segundo le vas a decir a tus papitos que te presten los materiales. Los tatucos de papel higiénico que ya no utilizas en casa los vamos a reutilizar y reciclar. Adicional tendremos un pincel, pintura del color de preferencia, unos chinchecitos de los que tienen tus papás en la oficina y un bisturí. Así que vamos a iniciar. Vamos a utilizar nuestra pintura y el tatuco de papel. Empezaremos a pintar del color que hayas decidido, muy despacio y alineado para que no queden huequitos. Este proceso lo realizaremos tres veces con el fin de que la pintura seque y se vea perfecto. Cuando lo hayas dejado secar se verá así. Y vamos a proceder a hacer la decoración. Para eso utilizaremos grafos o pintura. Podrás decorarlo de la forma que quieras, con los colores que quieras y las figuras que quieras. Y podremos tener diferentes aspectos. Procederemos con el bisturí y ayuda de un adulto a realizar un pequeño hueco en la parte superior del tatuco. Quedándote de esta forma. Ahora realizaremos el último paso. Con los chinchecitos que has recolectado, harás un pequeño agujerito en la parte de la base, contraria a donde hiciste el agujero. Y lo clavarás ahí. De esta forma, le colocarás cuatro para que queden en estilo de patita. Ahora que ya has terminado el instrumento, puedes colocarlo y te quedará así. Este lindo instrumento podrás regalárselo a tus amiguitos o a algún familiar. Con el fin de que pueda utilizarlo para que su celular se sostenga o se apoye. Y este es un instrumento que puedes utilizar con material reutilizable y reciclado. Así que empieza con tu creatividad y utiliza todo esto. Y recuerda que juntos creando, artistas formando. Porque somos gente con ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!